Hola chicos y chicas bienvenidos a nuestro canal, hoy les traigo este organizador de maquillaje, espero les guste y comenzamos Los materiales que ocupamos son cartón, una regla, una lapicera, un cúter, unas tijeras, una pistola de silicón, discos compactos, hojas de colores, resistol y periódico Vamos comenzando por este cartón de 33 por 30 y vamos a dividir por la mitad en la parte de 33 que son 16 y medio En la parte del 30 vamos a marcar 20 centímetros de arriba hacia abajo para que queden 10 y 20 En la parte que ya hicimos abajo vamos a marcar 1 centímetro de cada lado y lo vamos a unir con una línea De igual manera en la parte de arriba vamos a marcar 10 centímetros de cada lado y vamos a empezar a unir todo para que nos quede esta figura Y lo mismo vamos a hacer en el centro, vamos a marcar la mitad y vamos a estar uniendo esto en forma de triángulo En la parte de abajo vamos a marcar 11 centímetros de afuera hacia adentro y marcamos también todo en la parte del centro y nos tiene que quedar así Y ahora si pues a recortar, a mi se me hizo más fácil hacerlo pues con un cúter Así que creo que queda muchísimo mejor, como pueden ver así nos quedó en nuestro diamante Y ahora vamos a hacerlo doble, no es necesario que le pongan las mismas rayas pero si es necesario que tengamos dos Ahora vamos a medir un cartón con 8 centímetros de ambos lados Lo vamos a unir para que quede lo más derecho posible Y de igual manera vamos a recortar Vamos a hacer varios de estos cartones Y este lo vamos a cortar a la medida de cada extremo de nuestro diamante Y vamos a irlo pegando con silicón Asegúrense de que esté perfectamente bien sujeto Para que se quede pegado muy bien Y esto lo vamos a hacer con cada espacio, con cada línea Vamos a irle pegando los cartoncitos Hasta que nos quede nuestra caja pues así Ahora para darle más resistencia vamos a estar colocando pegamento escolar y periódico Con esto vamos a ganar que nuestra caja sea muy firme y todo esté uniforme No olviden de llenar toda la caja hasta que quede completamente pues llena de periódico y dejamos secar Una vez que esté seco vamos a utilizar pintura acrílica Y yo lo estoy usando en color blanco Así que voy a estar pintando todo nuestra cajita por dentro y por fuera Tú puedes escoger el color que más te guste Eso ya es a tu elección Bueno así es como ha quedado ya una vez seca Ya que lo tenemos así vamos a estar tomando pues ahora sí que los pedacitos de cartón Para hacer las repisas y los vamos a acomodar lo más derecho que puedas Y lo pegaremos con silicón Así vamos a hacerlo con todas las repisitas que tú quieras hacerle Igual de cartón yo ya las tengo listas y también pintadas de blanco Así que bueno así es como nos ha quedado nuestra primera parte Ahora vamos con la tapadera Y vamos a cortar pequeños triángulos con una cartulina negra o con el color que tú quieras Con un centímetro de diferencia Vamos a estar pegando pues nuestras hojas de color turquesa a nuestro cartón A manera de un forro o algo así Vamos a forrar perfectamente esto Si tú lo quieres pintar pues adelante Yo uní esto porque no me ajustó la hoja Ahora voy a estar haciéndole unas pequeñas pestañas Para poder pegarlo perfectamente en la parte de atrás como pueden ver Y así vamos a ir pegando todo Hasta que nos quede pues así como lo ven Una vez que haya quedado así vamos a estarle aplicando también pegamento Por toda la parte de arriba Para pegar nuestras figuras Y lo vamos a hacer con un centímetro de diferencia Así ya que nos queda así perfectamente seco Vamos a empezar a utilizar los discos compactos y los vamos a empezar a cortar Tienen que quedar así chicas Ahora vamos a empezar a pegarlos con silicón caliente o frío como se te haga mucho más fácil Y vamos a empezar a pegar por los fragmentos más grandes Y después vamos a ir pegando pues más pequeños Hasta cubrir nuestro diamante Y bueno chicas así es como queda A mi me parece chulísimo Me encanta Y bueno está lista nuestra tapadera Una vez que se la hayamos pegado por el lado que tú quieras Yo el mío se abre pues para arriba Voy a estarle poniendo unas cositas Para colgarlo en la parte de atrás Son creo que para marcos de cuadro Pero bueno yo se los voy a estar aplicando aquí Con un poquito de silicón Y los vamos a remachar Para que queden más sujetas Ahora sí pues ya está listo Nuestro organizador de maquillaje Tú le puedes poner lo que tú quieras Yo en esta ocasión pues decidí Que lo quería para mis pigmentos Ya que como es un diamante Pues para que brille mucho Así que tú le puedes colocar Todo lo que a ti se te ocurra